Nombran a nuevo delegado de la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra Cored en Quintana Roo, Adriano Trejo Encinas. Recibieron las instrucciones del señor presidente de la República y del señor secretario y del director general de Cored para venir a darle posición aquí al amigo para que sea a cargo de la delegación estatal de Quintana Roo. En representación del gobierno federal acudió el director técnico de la Cored a nivel nacional, Ramiro Martínez Ortega, quien dio posesión al nuevo delegado. Señaló que a partir de este momento empezarán a trabajar para evitar que se generen más asentamientos irregulares en el estado, problema que es preocupante a nivel nacional. Cored en Quintana Roo es un estado muy importante ya que se cuenta con mucha reserva territorial que tenemos que analizar específicamente y sacar adelante los trabajos que existan pendientes aquí en el estado. Revisar todas las prioridades obviamente y desde luego la importancia de esto es no generar más asentamientos irregulares en el estado. En los próximos días se revisarán las prioridades en el estado que son los asentamientos así como la reserva territorial con la que cuenta Quintana Roo. Promovisión Paulina Gutiérrez